mitad y mitad es suficiente y vamos a ver la monumental sagrada familia es la sagrada familia es un monumento súper emblemático de aquí de barcelona que casi no te puedes perder bueno ya la estamos viendo aquí está detrás así que genial el nombre completo de este edificio es el templo expiatorio de la sagrada familia en corto se le conoce como sagrada familia así que es una basílica católica que está aquí en barcelona y fue diseñada por el arquitecto anthony daudy que fue un arquitecto que por su estilo auténtico fue bastante conocido ahora a nivel mundial también iniciada esta construcción en 1882 y todavía está en construcción es la obra maestra de gaudí y el máximo exponente de la arquitectura modernista catalana además es uno de los monumentos más visitados en españa junto al museo del prado el museo del prado que está en madrid por supuesto y la alhambra de granada luego es la iglesia más visitada de europa tras la basílica de san pedro que está en el vaticano entonces cuando esté finalizada esta catedral va a ser la más grande del mundo va a ser la iglesia cristiana más alta esto es bastante bastante interesante otro de los inconvenientes es que si vienes directamente y no tienes un ticket que has comprado online no puedes entrar no hay taquillas de venta entonces es importante cuando haces un viaje puedas ver las entradas a donde quieres ir que como se consiguen porque como en este caso no hay taquillas entonces todo es online vale así que es muy importante fijarte en esto vamos a seguir enfocando lo que realmente queréis ver vale esta catedral tiene bastantes detalles a tener en cuenta entonces es muy importante la verdad poder analizarlos y si por lo menos no los queremos comprender pues por lo menos disfrutarlos porque este arquitecto era bastante importante y sobre todo sus obras son muy muy respetadas a nivel mundial muy reconocidas mejor dicho es la sagrada familia ostenta tres fachadas dedicadas al nacimiento pasión y gloria de jesús y cuando esté concluida tendrá 18 torres 4 en cada portal haciendo un total de 12 por los apóstoles y 4 sobre el crucero invocando a los evangelistas una sobre el ábside dedicada a la virgen y la torre sin borrio central en honor a jesús así que va a alcanzar los 172,5 metros de altura es muy impresionante tenemos bastantes ventas callejeras aquí también todos estos artículos son cualquier artículo a un euro entonces pues bueno venta un poco submarina pero pero bueno también les ayudas a esta gente que tendrá que comerlo vale pues no había nada que me llamase la atención así que tampoco es que porque cueste un euro tienes que gastarlo en copenaia no había ventas callejeras y tampoco en inglaterra es un poco así la picardía española como dicen en la casa de papel en la quinta temporada así que nada vamos a cruzar porque se se enfoca más pues como se estaba diciendo la sagrada familia tiene infinidad de detalles pero unos de detalles interesantes son las frutas que representan las frutas en la sagrada familia pues cada una de las frutas representa cada temporada del año encontramos manzanas, naranjas, plátanos, etcétera pero también encontramos unas frutas muy interesantes la uva por ejemplo de la uva está emergiendo una copa de vino y de las espigas de trigo está saliendo una hostia entonces el artista realmente estaba enfocado en que todo tuviera una conexión todo con todo sugerencia súper importante es que vengas a la oficina de turismo y pidas un mapa y pidas un poco de orientación pues eso es muy importante venir pedir información que te den un mapa un plano y de esa forma según el tiempo que tengas pues te la ahorras, te ahorras un montón de tiempo te compras la tarjeta de 24, 48, 72 horas del metro, no tienes que estar preocupado por el metro bus puedes bajar, subir, te pierdes, te encuentras, está muy bien este bus aquí detrás es un bus especial para personas discapacitadas está adaptado para personas discapacitadas y trajo a todo este conjunto de personas que están ahí se cuida mucho a las personas con necesidades especiales aquí en Europa esta es la fachada del nacimiento justo lo que estamos enfocando aquí en lo que está en el centro de esta fachada y pues está dedicada al acontecimiento del gozoso nacimiento de Jesús y presenta una decoración de todo, todo es ánimo todos los elementos son evocadores de la vida y se centra pues en la faceta más familiar de Jesús y esto que está justo arriba se llama el árbol de la vida y esta es la fachada de la pasión entonces es dedicada a la pasión de Jesús y pretende reflejar el sufrimiento de Jesucristo en su plenificación como redención de los pecados del hombre por eso lo quiso hacer así, simple, tal cual y que se pudiera ver y esta es la fachada de la torre en honor a la Virgen María y aquí mismo también, abajo del nacimiento está la fachada de la gloria así que, bueno y esta es la grúa que siempre está hasta que la terminen muy bien, pues esto fue La Sagrada Familia Entre la cirrosis y la sobredosis anda siempre muñeca con tu sucia camisa en lugar de sonrisa una especie de hueca tenía los pies diminutos y unos ojos los colores de marihuana todos los que se fueran robándome además el corazón no soy un furano con la lágrima fácil de esos que se quejan solo por vicio así que si te gustó el vídeo como siempre da like si te gustó el vídeo vuélvelo a compartir dile a todos de suscribir dile a todos de comentar la 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 pereza yo le meto mano y si no aún me excita mi oficio y como además sale gratis soñar y no creo en una renta